El licenciado Fernando Máez, nuestro alcalde, el presidente municipal y bueno, nos ha perdido estos momentos, estamos por ahí Únicamente trae por ahí fotos El licenciado Fernando Máez, nuestro alcalde, el licenciado Fernando Máez El licenciado Fernando Máez, nuestro alcalde Pueden ir pasando, acá están los productos de Zaragoza, todo muy bonito Pásenle, pásenle, todos los niños de aquel lado Pásenle, 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 pásenle Pásenle, 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 pásenle Pásenle, google Pásenle, pásenle, pásenle Pásenle Siguen Pásenle Pásenle Para nosotros es un gusto, un honor poder estar aquí en General Zaragoza, pudiendo compartir con ustedes los esfuerzos y los trabajos desde las administraciones municipales, que cuando llegamos a encabezarlas los distintos alcaldes, siempre tenemos en mente rodearnos de la mejor gente, de los mejores equipos, la gente más comprometida con el desarrollo del entorno en donde vivimos, para buscar hacer cosas que nos dejen el día de mañana mejores lugares para vivir. Por eso a mí me gustó muchísimo y me quise comprometer con este municipio, a partir de una llamada que recibí hace unos meses de su alcalde, de nuestro alcalde Arturo Guevara, donde lo que quería era estrechar los lazos con San Pedro García García, y a mí me interesó mucho hace, ¿qué les digo?, 15 años, 17 años o a lo mejor un poquito más. En otras circunstancias me tocó estar participando dentro de los grupos juveniles de Acción Nacional, visitando distintos municipios. Y llegamos aquí a Zaragoza en otras ocasiones y vimos algunas zonas, algunas comunidades de las que han hablado en condiciones de marginación, y se me quedaron algunas imágenes muy grabadas, muy guardadas, con la idea de algún día poder hacer algo por ciertas zonas de representantes, de servidores públicos, cuando me llamó Arturo, lo primero que hicimos fue sentarnos, el equipo de funcionarios de Zaragoza con el equipo de funcionarios de San Pedro García García. Nos juntamos allá en San Pedro, tuvimos la comida, platicamos de las cosas que hacemos en uno y en otro municipio, las áreas de oportunidad, las cosas en donde podemos colaborar para ayudarnos entre todos. Porque esa es la única manera, en la colaboración y en el esfuerzo que todos hagamos mucho, poco o demasiado, pero con que todos pongamos un grano de arena, es como se hacen los grandes montones. Y este Estado, Nuevo León, y este, nuestro país, nuestro querido México, requiere del esfuerzo de todos. Aquí no se vale que uno diga, bueno, ahí me van a venir a ayudar. No. Todos podemos y todos debemos aportar una parte del esfuerzo para hacer que nuestras áreas, nuestros municipios y que nuestro Estado sean mejores espacios. Y cuando nos sentamos y empezamos a platicar, quedamos de firmar un convenio de colaboración. Eso que dice aquí arriba, convenio de colaboración entre General Zaragoza y San Pedro García García, no es otra cosa más que entender un puente donde podamos encontrar. San Pedro y Zaragoza tienen, no sé, 4 kilómetros de por medio, pero son normalmente como 4 horas el grupo de gente que se vio ayer. Parece que hicieron un poquito más, quién sabe por dónde agarraron, pero cada vez se hicieron como al doble de tiempo. Pero la realidad es que independientemente de las... Su alcalde, que Arturo nos puso en la mesa, era la necesidad de tener una ambulancia. Ya nos explicaba el problema aquí que cuando alguien se lastima o tiene alguna emergencia, hay que recorrer 100 kilómetros para llegar hasta la primer clínica, entiendo, allá en el doctor Arroyo. Y las condiciones de la actual ambulancia, pues ya estaban un poquito deterioradas. Yo me permití decirle a algunos empresarios, y por cierto, aquí le pido a Fernando Maiz, que creo que está abajo del templete que suba, por favor. Es un empresario sanpetrino muy comprometido con todo Nuevo León y con todo México. Lo invité a la reunión que teníamos allá con Arturo y su equipo, y le dije a Fernando, mira, está pasando esto, necesitan una ambulancia, creo que puede haber aquí algunos empresarios que se comprometan y que pueden hacer un esfuerzo adicional por llevar esta necesidad a General Zaragoza. Y Fernando se encargó, hizo dos o tres llamadas, él en lo personal, pues creo que no solamente por las llamadas, sino por el hecho de comprometerse a sacar a 17 llamadas. Ahorita se los va a contar Fernando. La historia que yo me sé es el compromiso que nuestro querido Fernando hizo por convertir en realidad esta idea, este sueño de tener una nueva ambulancia, y ahí está. Entonces, ese no es un tema de la presidencia municipal de San Pedro. Yo lo único que hice fue contactar a uno con otro. Es un compromiso de los empresarios sanpetrinos ante una necesidad que su alcalde fue y puso en una mesa y que hoy tienen aquí una respuesta a esa petición. Y así como eso, donde sí estamos participando fuertemente la presidencia municipal de San Pedro Garza García, es en el poder establecer las bases para que pueda haber aquí un desarrollo económico a partir de lo que ustedes producen. Ya hemos estado avanzando en algunas cosas y hay un ofrecimiento muy claro en mercados que tenemos allá en San Pedro, de poder poner productos que ustedes realizan, que ustedes producen, sin necesidad de pasar por tantos intermediarios, que les pueda quedar una mejor ganancia a partir de tener esos productos expuestos en un mercado donde transitan miles de personas y que además pues integran estas personas el municipio con el mayor poder adquisitivo, no solamente en Nuevo León, sino en México. De esta manera lo que les quiero decir es que cuenten con San Pedro Garza García, con el grupo de funcionarios que independientemente de las obligaciones que tienen en San Pedro, hoy están aquí, bueno se vinieron desde ayer, hoy están aquí sin cobrar un solo peso en tiempos extras, es decir que están aquí destinando sus horas y sus días de descanso para estar aquí buscando comprometerse en el desarrollo de un mejor Nuevo León, que es lo que nos está moviendo los funcionarios públicos de poder aportar algo más allá de lo que nos toca, ir en ese extra y con ese extra poder colaborar con comunidades como Zaragoza que desde hoy yo creo que nos la llevamos en el corazón. pues decirles eso, que cuenten con San Pedro que cuenten por supuesto con un servidor y que creo que este es el inicio de muchas cosas más que podemos hacer juntos muchas gracias y buenas tardes